En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado esta cocina con un estilo puente. Veremos una placa con extractor de hélica. Te contaré cómo hemos diseñado y qué medidas tiene en esta isla, qué esconden las dos puertas que tengo detrás de mí y te hablaré de muchos de los detalles que esconde este proyecto de cocina. Así que quédate, porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Vosotros, que ya sois de esta familia, solo tengo que deciros gracias por acompañarme en otro programa más. Pero si has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, tengo que decirte que enhorabuena, porque estás en el canal adecuado. Aquí puedes recoger muchísimas ideas. Te aconsejo también a que te pases por nuestra página web y por nuestra cuenta de Instagram porque tenemos imágenes en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con todo este contenido no consigues diseñar la cocina que te gusta, la cocina que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto precioso, pero quiero ponerte en antecedentes antes de nada. Estamos en una reforma integral de mi amigo John te lo busca. Y si quieres, puedes ver el programa completo de todo el piso a pleno detalle porque lo hemos grabado juntos y hemos disfrutado muchísimo enseñando cada esquina y cada rincón de este precioso piso. Pero hoy te quiero hablar de la cocina y te quiero hablar de este proyecto tan bonito. Y quiero empezar diciéndote que es una cocina semiabierta al salón porque comenzamos con una gran puerta corredera que entra entre tabiques que dividen el salón y la cocina para dar este espacio, esta entrada a un ambiente tan bonito. No es la única puerta que tenemos porque en la otra zona también podemos abrir, retira la puerta, queda entre las dos paredes y queda la cocina completamente abierta, hacia, no hacia el salón, sino hacia el resto de toda la vivienda. ¿Qué medidas tiene este proyecto para que sepas si puede encajar en el tuyo? 4 metros con 66 centímetros en esta dirección y sobre 3 metros 10 en esta dirección. Y digo sobre porque tenemos una columna, un radiador, algunos elementos que nos pueden quitar medida. Pero por ahí van las medidas. Un acabado que nos gusta muchísimo utilizar en este tipo de proyectos y que además creo que es súper elegante, el acabado Casimir en mate. Una encimera de Decton, el modelo Danai. Y te contaré porque esto, esto lo ha costumizado nuestro amigo John Te lo Busca. Y ha hecho esta pieza en roble junto a la parte de atrás de esta isla tan bonita. Quiero enseñarte también, como te decía al principio del vídeo, cómo hemos resuelto esta placa délica con extractor incorporado. Y iremos viendo todos los detalles de este proyecto. Pero como siempre, en todos los programas me acompaña Estela, que me irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo este capítulo. Y yo tengo que darle la bienvenida como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, aquí estamos en un nuevo programa. Encantada y feliz, como siempre, de poder poner voz a todos los comentarios de nuestras cocinólogas y cocinólogos. Qué bien Estela, gracias por acompañarnos en otro proyecto más. Que por cierto, tengo que decir, este proyecto lo ha liderado nuestra compañera Marian. Aunque sí que es verdad que entre yo y un servidor, cuando estábamos aquí en obra, teníamos claro que esta iba a ser la forma. Así que los tres conseguimos hacer este precioso proyecto que hoy te quiero enseñar al detalle. Teníamos claro desde el principio cómo tenía que ser el diseño, el proyecto de esta cocina. Teníamos que respetar los pasos para crear una isla en el centro. Pero claro, qué hacíamos con esta pared de 4 metros, casi 4 metros 70, 4 metros 66. Es mucha distancia para dejarla toda llena de torres. Así que decidimos una vez más dejarlo todo a la simetría. Partirla a la mitad y crear dos zonas iguales a cada lado. Y ahora quiero contarte qué hay detrás de cada frente de cocina en esta modulación. Porque comenzamos con un despensero importantísimo en todas las cocinas, cuando llegas de la compra, poder tener esa facilidad de organizar todos los cajones en el interior. Pero mejor todavía que cualquier miembro de la familia, no importa la edad, pueda acceder fácilmente a cualquier rincón, recoger el alimento que necesita, cerrar la puerta automática y continuar el día. Esto es una gran ventaja. Por eso comenzamos con este despensero, 60 centímetros de ancho y 5 cajones interiores. Y son tan importantes los cajones para nosotros, la extracción es tan importante, que hasta en la torre de horno y microondas hemos colocado los cajones. ¿Por qué? Porque es fácil que vengas con alguna bandeja con las manos cargadas, simplemente tocas y ya sale la primera gaveta hacia afuera. Son gavetas que tienen mucha altura hasta el siguiente cajón. Y nuestros clientes normalmente la suelen utilizar para guardar dentro robos de cocina, algunos pequeños electrodomésticos como pueden ser máquinas de hacer zumo o incluso dejar algunos recipientes de comida que son más altos, garrafas que no peguen en la parte superior. Todavía le colocamos un cajón en el interior, que es perfecto para dejar los albomanteles, para dejar los mandiles o todo lo pequeño que utilizamos todos los días en la cocina. Horno y microondas, horno de 45 centímetros y microondas de Bosch en la parte superior. Y claro, para abrir tuvimos que instalar un gola vertical, que nos hacía falta también en las dos columnas que te voy a enseñar después. Pero que esta puerta abriera hacia la derecha no parecía buena idea porque quedaba contra el diseño, contra lo natural. Por eso utilizamos el pulsador para abrir este tipo de puertas. Y así que nos quedará fácil poder recoger cualquier alimento de la parte superior. Y algo que me gusta mucho de estas cocinas que tienen este estilo, este puente, este arco en la parte superior, es que los maleteros, los módulos superiores, tienen la profundidad, la misma profundidad que los módulos bajos. Se van hasta los 60 centímetros. Y esto es fantástico porque normalmente todos en nuestras casas tenemos algún tipo de bandejas, fuentes o recipientes que solo utilizamos en Navidad, en los cumpleaños o algunos festivos. Pero las tenemos que guardar durante todo el año para esos grandes días. Este lugar es perfecto porque está alto en la parte de atrás y aquí se pueden quedar durante mucho tiempo y tenerlas a mano cuando las necesitamos. Continuamos con estos dos grandes maleteros de un metro y llegamos a la zona de frío. Muchas veces me preguntáis, ¿Oye, Dani, cuál crees que es el sistema más correcto, el mejor, el perfecto? Bueno, depende de cada familia. Pero yo creo que si tienes espacio, instalar un side by side, una pieza completa de frigorífico y otra pieza completa de congelador, creo que es de las mejores porque el acceso es súper fácil, cómodo, puedes llegar, dejar abiertas las dos partes, completan todo el espacio de arriba abajo, incluso todavía queda en la parte superior una pequeña zona que puedes aprovechar. Pero lo más importante, cuando coloques un frigorífico contra pared, tienes que respetar siempre una medida. A partir de 5 centímetros ya suele ser suficiente. Nosotros aquí hemos dejado 9 centímetros. ¿Y esto por qué es? Para que estas puertas puedan abrir fácilmente más de 90 grados y así accederás muy bien a los cajones que tienen en el interior. Y seguro que llevas un rato viendo este desayunador. Yo también me quedé bastante fascinado. Claro Dani, por aquí estamos igual. Si es que este tipo de desayunadores todavía no lo habíamos visto por aquí por el canal. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que le hace tan especial? Como decía antes al principio de este programa, esta pieza nos la ha customizado nuestro amigo John Te lo Busca. Este no es nuestro material. Nosotros le hemos hecho todo el resto de la cocina y él ha colocado estas piezas interiores en madera. 3,5 centímetros de grosor. Un rechapado de roble que además le ha dado un tinte un poco cenizzo. Para intentar buscar el mismo acabado que el resto de las maderas de todo este piso. Como te decía al principio, tienes que ver el programa de todo el piso porque es una locura la decoración que tiene este piso. Zona intermedia con un estante. Y he tenido muy buena idea porque lo he iluminado en la parte de abajo pero también lo he iluminado en la parte superior. Creando ese efecto como si estuviera separado como nuestros estantes y retroiluminado en la parte de atrás. Dos metros de ancho, 97 centímetros de alto y como puedes ver siempre que hagas este tipo de construcciones deja mucha mayor altura en el primer hueco y menor en el segundo. Por el mismo concepto, porque si sacas de aquí un pequeño electrodoméstico y lo colocas, tienes que tener siempre margen para poder meter en el interior cualquier líquido, los zumos... Lo que necesites tener siempre es espacio. Y importantísimo en este tipo de módulos dejar siempre tomas de corriente a los lados. Me parece una adaptación del espacio magnífica y me voy enamorado completamente de esta zona desayunador que ha creado nuestro amigo John Te lo Busca. Que va muy muy a juego con la parte inferior porque hemos colocado dos grandes gavetas de un metro de ancho, ambas dos. Y recuerda, la mayoría de los cuberteros se terminan justo aquí en esta línea. Nuestro fabricante de cocina Santos nos da siempre este plus, este extra de profundidad. Y además, en este caso, si te puedes fijar hemos hecho todo el cajón completo en madera pero no hemos terminado ahí porque las dos gavetas intermedias se les ha dotado con el platero. Y algo que es un detallito que parece pequeño pero que a mí me gusta es que el platero ya no viene con rosca a los palitos por lo tanto no hay que andar desenroscando y volviendo a enroscar en cada posición. Entran y salen súper fácil y puedes adaptarlo en cualquier momento a la medida que necesites. Y la parte inferior como ya la hemos visto muchas veces un espacio perfecto para dejar las ollas, las sartenes, las tapas con el separador. Oye, qué manera más buena, ¿verdad? De resolver esta gran pared de 466 y si es que además es muy protagonista porque se está viendo desde todos los puntos o desde casi todos los puntos de la casa. Ahora lo que te quiero enseñar es la isla así que ni te muevas porque continuamos. Quería contaros cómo hemos diseñado también esta isla. Hemos elegido tres piezas. La primera, un bajo placa de 120 centímetros, un lavavajillas de 60 centímetros y un bajo fregadero de 70 centímetros. Pero, ¿qué pasa? Que este modelo de placa al llevar el extractor, el motor y la salida por detrás y al estar tan comprimido este espacio no teníamos esos 10 centímetros que necesitábamos para que estas gavetas fueran mayores. Por lo tanto, tuvimos que elegir una gaveta un poco más compacta en 40 centímetros para dejar espacio a todos los conductos en la parte de atrás de esta placa campana que ahora te la explico con más detalle. Como te decía, a continuación el lavavajillas siempre de integración para que quede fundido con el resto del proyecto y un módulo bajo fregadero con dos gavetas. La gaveta superior perfecta para tener todos tus productos de limpieza y en la parte inferior como no podía ser de otra manera en una cocina unida al resto de la vivienda y en un lugar tan bonito donde vamos a tener los cubos de basura. Mucho mejor tenerlos aquí en el interior escondiditos. Un espacio para el resto de productos de limpieza completan este módulo bajo fregadero de 70 centímetros. La parte superior una encimera en Decton el modelo Danae que combina tan bien con este color casimir y hace esta veta esta piedra natural que casi parece un tipo travertino. Y en la parte superior como te decía una placa de campana el modelo de Helica Nikola Tesla el modelo Switch que además me encanta porque trae esta pieza que recuerda como a los fogones que teníamos hace muchos 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 años en las cocinas del pueblo que eran las cocinas económicas las bilbaínas las que llevaban fuego en el interior me recuerdan a esto y me encantan pero espera porque si eres más modernito le puedes dar la vuelta y dejarlo en cristal. Bueno Dani como ya sabrás cuando vemos este tipo de placas con la campana integrada la eterna pregunta es ¿qué pasa si se me derrama algún líquido y cae en el interior? Pues no sucede absolutamente nada más que que te va a tocar meter una valleta y recogerlo porque es muy sencillo esto sale esto sale hacia afuera hay una gran cavidad abajo en el interior pasas una valletita y no hay ningún problema imagínate si no van a haber pensado los fabricantes de las campanas en que pudiera ocurrir esta circunstancia es bastante normal que se te derrame algún líquido así que tranquilos y tranquilas que no hay ningún problema al respecto zona del fregadero 50 centímetros por 40 y este grifo que eligió nuestro amigo John que también me gusta mucho en color negro extraíble para llegar a todos los rincones y con un doble chorro de agua chorro lluvia y el chorro natural el chorro lluvia está pensado y indicado cuando tienes que limpiar unas verduras un pescadito una carne porque cae ese chorro despacio y te ayuda a que sea todo más fácil a la hora de trabajar en el fregadero y como veíamos antes en el desayunador que había hecho esta zona con esa madera tan bonita donde un cambio tan grande a esta cocina ocurrió lo mismo con la parte de atrás de la isla permitirme que retiro este taburete lo dejo por aquí porque os lo quiero enseñar con detalle utilizando la misma madera en este caso unos listones que no llegan al suelo y que no llegan a la parte superior no llegan al suelo para dar este efecto de copete en la parte inferior y no llegan en la parte de arriba en la superior para dejar esta retroiluminación que tan bonita hace la madera creo que hace un efecto precioso y por qué elegir también estas láminas yo creo que lo que John pretendía era hacer una integración completa del mueble de salón con la parte de atrás de la cocina y no lo creo estoy seguro de que lo ha conseguido oye qué proyecto más bonito espero que te haya gustado tanto como a mí que te quedas ahora con unas imágenes a todo detalle de los puntos que más me han llamado la atención y si quieres echarte una buena risa quédate conmigo hasta el final a las tomas falsas yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós yo Frank estoy hace un calor chaval que yo no sé se me notan los brillos por favor maquillaje por favor por favor maquillaje Frank que decoró la cocina y yo que tú que eres un tío viajado para qué es esto esto ni es una cuchara ni es un tenedor ni es sopa para qué es esto por Dios Frank desde la primera vez que pisamos aquí perdón teníamos muy claro cómo tenía que ser el diseño no teníamos como teníamos conseguimos abrir más de 90 metros y no estaremos golpeando ay más de 90 metros por favor yo estoy grabando aquí el programa pero mirad quién tengo aquí por Dios y así todo el vídeo parece los del 1, 2, 3 la Surtado que cuando daba una respuesta tocaban la campanilla ha 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 局 va va va